Amigos y amigas, soy Manuel Alberto Tamay Campos, tengo 22 años y estoy sufriendo una injusticia acá en nuestra comunidad de Yaxcavá por parte de las autoridades, los policías que son únicamente y que es lo que están haciendo, violando nuestros derechos como ciudadanos. Aquí en Yaxcavá queda claro que expresarse simplemente está prohibido. El artículo 4 dice que debemos expresarnos sin confeder a terceros, pero se ofiende. Cuando les decimos que realmente las cosas son así, demando ante las instituciones correspondientes para que se haga justicia en Yaxcavá. Esperamos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, tome cartas en el asunto para que pueda resolver esto. Simplemente soy uno de muchos, porque todos los de Yaxcavá van a sufrir una injusticia y ahorita la injusticia la vivo yo en Carmen propia, solamente por tener unas ideas que no son comunes, que son ideas del pueblo. Bueno, pues espero que tomen caso, tengo una costilla que independientemente de la costilla me dieron tres golpes, me arrastraron, me quitaron mi dinero y pues como podrán ver es todo lo que me ha pasado.